En la cárcel de Villa, hoy me van a encerrar, con los jueces castigar el delito de amor. Ella fue mi tormento, ella fue mi pasión, en un día la ingrata de mi amor se frió, cuando lejos de ella estaba. En mi morriquillo tordo, hacia su reja marchaba. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.